Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca Rubia la muchacha parecía gabaya, tenía buena pacha y también buena naya Rubia la muchacha parecía gabaya, tenía buena pacha y también buena naya Y cuando me despachan me dicen al oído que quiero poner contigo borracha Contigo borracha, contigo borracha, contigo borracha Muchacha Esa muchacha en mi cuatalla y en mi carcacha me apapalla De buena racha tengo yo con la muchacha Just kidding Just kidding